A mis queridos jóvenes amigos de la provincia de Bolivia, yo soy nativo de esta provincia, sé lo que vale ser bolivarensa, sé cómo en el espíritu de los bolivarenses está ese afán de superar dificultades, de progresar, de buscar nuevos horizontes. Los incito a seguir adelante, a luchar por sus sueños, porque solo la lucha es la que enseña al hombre lo que puede y lo que debe conseguir.